Carlos Fonseca, Sacrificado, quienes le enviaron a la muerte, es el nuevo libro sobre el principal líder y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una de las grandes figuras políticas del siglo XX, un libro que está basado en nuevas entrevistas, documentos y el análisis de su autor, el escritor, historiador y hombre de radio, Jesús Miguel Chuno Blandón. Buenas noches, Chuno. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Carlos Fernando. Ya te digo que la última vez que estuve por aquí fue la primera vez que abordé a profundidad la fundación del Frente y eso me dio la idea para seguir investigando porque es la primera vez que Carlos Fonseca es sacrificado y enviado a la muerte por su propio compañero. Explicarnos tus tesis que presentas en este libro para las personas que todavía no lo han leído. Vos decís que aquí presentas tus propias claves sobre Carlos Fonseca, una persona contemporánea tuya, norteño, lo conociste en diferentes momentos de tu vida, intercambiaste con él mientras estabas en el proceso de escribir algunos de tus libros, pero bueno, aquí presentas algunos elementos interpretativos desconocidos hasta ahora. Sí, yo insisto, la palabra sacrificado es por la vocación de sacrificio, del que viene, a mi manera de ver, de su formación católica, la imitación de los santos dispuestos a dar su vida por un ideal, en este caso es un ideal patriótico, ¿verdad? No necesariamente, como dice Urel Molina, una vocación religiosa, sino un ideal patriótico, el sacrificio por los pobres. En segundo lugar, hay que ver de que Carlos Fonseca, aunque estudia el marxismo a profundidad y es un partidario y simpatizante del marxismo, es un disidente del marxismo ortodoxo pro-soviético, desde que rompe con el Partido Socialista. Entonces, ¿qué sucede en 1962, 63 o 61, cuando se forma el Frente de Liberación Nacional, que es la primera guerrilla de izquierda? ¿Quiénes lo forman, el Frente de Liberación Nacional? Es el antecedente inmediato del Frente Sandinista. En Cuba se está dando una situación muy especial sin la cual no podemos comprender lo que pasó con el Frente de Liberación Nacional. Después de la invasión de Bahía de Cochín, don Fidel Castro se ve empujado a realizar una alianza estratégica con la Unión Soviética. Y para eso, el movimiento 26 de julio era un movimiento pluriclasista y plurideológico, sin experiencia de ese tipo, para ser el correlato de la URSS o del Partido Comunista de la URSS. Entonces, se forman las organizaciones revolucionarias integradoras en las que el partido que tiene preeminencia y control es el Partido Socialista Popular. Un partido que no había participado en la lucha armada, que había sido aliado de Batista, según Fidel Castro, cuando había Batista era un ladrón y un asesino, según palabras de Fidel Castro. Entonces, este partido pasa a controlar la organización en Cuba y tiene una cota de poder muy grande. ¿Cómo incide eso en el naciente Frente de Liberación Nacional de Nicaragua? En ese momento existen en Cuba dos movimientos sandinistas. El Frente Revolucionario Sandino, encabezado por Alejandro Martínez y el Movimiento Nueva Nicaragua por Carlos Fonseca. Están los dos. El uno es el sandinismo primigenio no marxista y el otro es el sandinismo ya con estudios del marxismo y visto a través de la dialéctica marxista, pero los dos son sandinistas. Y la historia comienza en 1930 cuando el Partido Comunista Mexicano declara traidor a Sandino. Después la Internacional Comunista lo declara traidor al proletariado. Y el movimiento antiguerrero latinoamericano reunido en Montevideo en 1933 lo declara agente descarado del imperialismo. O sea que hay un ataque frontal y demoledor contra Sandino del 30 hasta su muerte. Esas son las raíces digamos del comunismo ortodoxo en contra del sandinismo. Y de los movimientos de liberación nacional como sería. Entonces este Partido Socialista Popular sigue esa línea y esos prejuicios contra Sandino. Entonces una vez investido de ese poder que le da las circunstancias, no solamente cuestiona la línea política revolucionaria de Fidel Castro, sino que califica al Che Guevara como aventurero, como romántico y se burla de su eslogan 1, 2, 3, Vietnam. Entonces imagínate, si era capaz de cuestionar a Fidel por su política de apoyo a los movimientos de liberación nacional y al Che, ¿qué pensaría de Sandino y qué pensaría de Carlos Fonseca? Entonces Aníbal Escalante, que es el gran traidor, pues según dice en los castros, echa preso a los miembros del movimiento revolucionario de los sandinos que eran los viejos combatientes de Raudales. Y después a Carlos de su autoridad sobre el movimiento de Nicaragua. Y obliga a la unión de estos dos partidos de una forma cruel. No es la historia que nos pintaron, la bella historia pintada como una historia de un acto patriótico. Nos los obliga a integrarse en un nuevo movimiento a imitación del Frente de Liberación de Angola, el FL. De Argelia. Perdón, sí, es que después se llama Angola. De Argelia. Entonces, cuando vienen a Honduras estos dos movimientos, ya ha bajado la autoridad de Noel Guerrero, respaldado por Escalante y por el Partido Socialista Popular. Noel Guerrero termina con estos dos nombres, Nueva Nicaragua y Frente de Regulación de Ángeles Andinos, ligados ambos a la tradición de lucha antiimperialista de Nicaragua. Y, como te digo, despoja a Alejandro Martínez, a los de la presa en Cuba. Y a Carlos los despoja a su autoridad. Fíjate que el directorio del FLN es... En este libro vos entrevistaste a Rodolfo Romero, que te brinda un testimonio desconocido sobre todos esos hechos. Exacto. Ahora, estamos hablando de un acto fundacional de eso que se llamó el Frente de Liberación Nacional. Sí. Que se funde en Cuba, ¿verdad? Ya cuando vienen a Honduras ya viene fundado, ya viene con su directiva. Y tu tesis es que a Carlos Fonseca en ese momento prácticamente lo ponen en riesgo. Vos decís, lo envían a la muerte. Sí, pero primero, Noel Guerrero es el responsable general. Silvio Moyargo es responsable político. Santos López, responsable militar. Bayardo Altamirano, responsable político. Y en quinto lugar, Carlos Fonseca. Y hay que poner en relieve la actitud de apertura y amplitud de Carlos. Porque sabiendo que no tiene todo el poder, sabiendo que hay un campamento del Frente Revolucionario Sandino cerca, se va a buscarlos para lograr la unidad. Y se entrevista con Edén Pastora. Y acuerdan ponerle frente sandinista de Liberación Nacional. A pesar de que Edén Pastora no era marxista. Yo te digo, eso habla muy bien de la apertura de Carlos. Y por esa razón, Noel Guerrero lo echa preso. Lo sanciona con la mayor sanción que se le puede poner a un combatiente que es apartarlo de la guerrilla. Y lo manda solo. De Honduras a Matagalpa. Imagínate, atravesando toda esa zona infectada de guardias. Solo con un custodio. Ahí digo yo que Carlos tuvo la suerte de que el que lo traía, el custodiado, era un muchacho que se bachilleró con un hijo y era compañero a nosotros. Primero, que lo quería y lo admiraba. Y segundo, que conocía la montaña palmo a palmo. Él está vivo. Se llama Cristóbal Villegas. Carlos Fonseca sobrevivió ese trayecto. No sobrevivió posteriormente de cuando se produce la división del Frente Sandinista allá en 1974 y 1975. Y él buscando la unidad y contactos con otros jefes guerrilleros, pues encuentra a la muerte un combate con la Guardia Nacional. Esa es la segunda vez que Carlos Fonseca lo envían a la muerte. Él está en La Habana realizando estudios especializados y mientras estuvo vivo Oscar Turcio y los otros compañeros caídos en mandaime, no hubo problema ni le hicieron que se viniera. Sin embargo, cuando se da el asalto a la casa de Chema Castillo, Eduardo Contreras cree que es el nuevo líder de las nuevas generaciones del Frente. Se niega a reunirse con Carlos en La Habana y cuando regresa y se reúne con Pedro Arau y Palacios, ambos acuerdan desconocer a la autoridad de Carlos. Y, según palabras del comandante Víctor Tirado, deciden sepultarlo y acabar con su liderazgo. Eso determina que Carlos se venga. Desde ese momento ya lo están enviando a la muerte. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones para proteger la vida de un líder de tanta envergadura y de tanta categoría. Además, como dice el comandante Luis Carreo en entrevista con Mónica Valtodano en su libro de memoria, Eduardo Contreras propalaba la idea que él iba a ser el nuevo secretario general. Y, por su parte, Pedro Arau decía que no reconocía la autoridad de Carlos Fonseca, que si regresaba tenía que ganarse la militancia de la base. ¿Qué se decía de Carlos Fonseca en ese momento? Que estaba viejo, tenía apenas 37 años, que ya había jugado su papel y que el frente no se podía el lujo de tener un embajador en Cuba. Todas esas circunstancias hacen que él venga, que es un hombre de honor y de valor, a tratar de recuperar la autoridad que se le negaba. Pero, como dice el mismo Luis Carreo, venía chismado porque sabía cómo pensaba Pedro Arau de él. Y Pedro Arau es el que le iba a dar la protección a su vida. Entonces, es lógico pensar que no se sintió bien en la ciudad. Y entonces busca el campo, la montaña. Porque Carlos tenía la idea de que la montaña y el contacto con el campesino purificaba al ser humano, que le obligaba a desechar los vicios propios de la ciudad. Entonces, él tiene la esperanza de encontrar en la montaña lo que no encontró en la ciudad. Este libro aborda a profundidad el proceso de fundación del frente y tiene muchos elementos sobre la vida, la formación política de Carlos Fonseca, su estancia en Cuba, en la cárcel. Y a lo largo del libro, vos planteás y respondés una pregunta en relación a las claves del pensamiento de Carlos Fonseca para algunas personas, una persona visionaria, para otros un pensamiento dogmático. ¿Cuál es tu respuesta en relación a esos dilemas que se han planteado sobre Carlos Fonseca? En primer lugar, te hablé de su formación católica. Eso le da a él una moral extraordinaria. Él abandona el boato, lo superficial de la religión católica, pero no abandona los valores morales del catolicismo, amados los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser dogmático porque cuando viene de Rusia o de Moscú y se inserta en la batalla contra la cual estaba el movimiento comunista internacional en Chaparral, él rompe con el Partido Socialista y cree que en Cuba va a encontrar apoyo para los movimientos que él planea. Él no contaba, como te decía, con las circunstancias que el Partido Socialista Popular iba a tomar gran poder en Cuba, pero él más bien choca con la ortodoxia marxista y él lo dice en su comento desde la cárcel yo acuso a la dictadura, yo no soy un marxista dogmático. Y ahí es donde te digo que dice, yo ya le escribí al doctor Pedro Joaquín Chamorro y espero ponerme de acuerdo con él. Entonces no puede ser dogmático. Él quería un acuerdo con el doctor Pedro Joaquín Chamorro. Se lamenta que lo ataque la prensa. Él no ataca la prensa como órgano reaccional. Es lamentable que me ataque. Eso solo va aumentando la división en la oposición. Carlos Fonseca conoció tu manuscrito sobre el libro que vos preparabas entre Sandino, que después se conoció como entre Sandino y Fonseca. Lo conoció. Precisamente se lo llevó Vicente Bacalago a una reunión que tuvo en la casa del doctor Mario Flores Ortiz en la que estaba presente Pedro Arauz y estaba presente Iván Montenegro. Y Pedro Arauz se oponía al libro. Y le dijo que ese libro tenía origen sospechoso porque me da datos de la seguridad. Eso te demuestra la clase de experimentalidad de Pedro Arauz, que ni siquiera me conocía. Entonces Carlos lo desecha y le dice que no, que eso no es cierto, que eso es absurdo. Pero este libro está enfocado fundamentalmente en Carlos Fonseca, en su pensamiento, en su vida, en su biografía. Viene a complementar y a mejorar probablemente y a ofrecer otras visiones de lo que se conoce también con el libro de Matilde Zimmerman, que es una norteamericana que escribió un libro bastante interesante sobre Carlos Fonseca. Este libro, Chuno, ya está disponible en librerías. La persona que está interesada en adquirirlo, ¿cómo pueden acceder a él? Pueden acceder a él en las diferentes librerías del país, en las principales. Y no quisiera terminar el programa sin decirte algo. Carlos Fonseca cuando llega a la montaña está solo porque no encuentra apoyo de nadie. Ningún dirigente importante lo apoya. Pero él está completamente claro, Carlos Fernando, porque en el libro, la obra fundamental que editó Aldilá, en el capítulo correspondiente a los apuntes sobre la montaña y otras notas, en el numeral 16, él se refiere a lo que son las discrepancias y desacuerdos entre los mismos revolucionarios que tiene consecuencias trágicas. Y dice, fíjate bien cómo está claro él de que está solo y que va hacia la muerte. Cuando Bolívar, dice, murió, ya lo habían desbordado de todos sus poderes. Y cuando Carlos Manuel de Céspedes muere, ya lo han destituido como presidente de la república en armas. Y se refiere a Zapati, a Pancho Villa y a Francisco Morazán. Él está claro. Es premonitorio. Que está solo. Que le han hecho el vacío, que nadie lo apoye. Y por eso digo yo, no es que lo hayan como alguna gente cree que lo denunciaron. No, no es necesario. En la vida se procede por acción o por omisión. Sencillamente le han hecho el vacío. Y él no puede regresar a la ciudad, ni puede avanzar ya hacia el campo, a la montaña. Le queda nada más que la muerte, el sacrificio. Gracias, Chuno Blandón, autor de Carlos Fonseca, Sacrificado, quienes le enviaron a la muerte.